La postulante tiene 18 años, fuerte aplauso para ella también. Postulante número 2, Hilde Cisari García, representante de la ciudad de Villa Regina, tiene 17 años. Recibimos también a la postulante número 3, Silvana Araceli Rodríguez, representante de la ciudad de Chipoleti, tiene 20 años. El jurado, por supuesto, que también está tomando de vida cuenta de esta pasada de las niñas que quieren ser reina nacional. La postulante número 4, Gisela Carolina Son, representa a la localidad de Río Colorado, tiene 17 años. Postulante número 4, Gisela Carolina Son, recibimos ahora a la postulante número 5, María José Amarillo, representa a la localidad de San Antonio Oeste, y tiene 22 años. Postulante número 6, al reinado de la manzana, María Inés Merino, representante de Allen, tiene 22 años. La postulante número 6, es la postulante número 7, Lucía Rosa Pilipi, representante de la ciudad de La Marque, tiene 20 años. La postulante número 7, Lucía, es la postulante número 7, postulante número 8, representa a Luisa Eustrán, tiene 17 años, y es Ortega Vanina Rochetti. Y, fuerte aplauso para ella, en la postulante número 8, el reinado de la manzana. Postulante número 9, Aldana Agustina Auvone. Aldana tiene 17 años, y representa a Ingeniero Huelgo. El tiempo de presentar a la postulante número 10, ella es, de Chimpay, su nombre, Cintia de Gaetano Fernández. Otro sueño más, de ser reina nacional de la manzana, es la postulante número 10, Cintia de Gaetano Fernández. Postulante número 11, Natalia Ximena Liscano, representa a la ciudad de Drago y de Las Rosas, a cinco saltos. Tiene 17 años, postulante número 11, Natalia Ximena Liscano. Recibimos a la postulante número 12, es la señorita María Florencia Migliaro Petroni. Representa a la ciudad de Gergal Roca. María Florencia tiene 18 años, y es la postulante número 12, al reinado de la manzana. Señoras y señores, estas son las 12 postulantes al reinado de la manzana. Les decía, hoy, en el comienzo, es el mismo sueño que tuvo Julieta Catena hace exactamente un año, cuando se coronó reina nacional de la manzana. Mañana entregará su cetro, su corona, su capa a una de estas niñas, que va a hacer la representante de este país de la manzana al resto del mundo.